De aero camino Seguimos con nuestro horóscopo de la buena suerte Número 92, Tauro de mi vida, Tauro de mi corazón Hoy necesitarás como la persona que amas, que quieres compartir junto contigo Mira, la vida, las relaciones son muy buenas Y a partir de este momento yo te veo como muy feliz, muy amada O muy amado señor, porque no, porque también nosotros los hombres amamos y queremos Pero siempre y cuando no nos hagan daño Porque yo creo que ahí somos como más resentidos los caballeros, verdad Pero bueno, logras, logras muchísimas cosas que están en tu plano laboral Armonizas este momento de economía Sigues avanzando, debes aprovecharlo lo mejor que puedas Cuidado con la salud, no te arriesgues hasta automedicándote Porque eso es lo que pasa contigo Tú a veces tienes un dolor de cabeza y te tomas cualquier pastilla No buscas la persona indicada, los profesionales Para que te ayuden un poquito Porque te puedes poner así como un poco predispuesta con la tensión arterial Y más que todo que hay alguien que te tiene la cabeza así como bien agitada Hola queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube Y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior